Nooo, me la tenias montada Uy, oh A ti y a la bomba No, ya Ya Si, estuve con la flaque de Smash, me la comí, que rico Joder Al toque con Chotu ¡Are! 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 ¡Con Chotu! Hay que, hay que ponernos todos un traje ¿Un mismo, un mismo tipo? Los simios, espere, los simios Ah, el simio, ¿se me va a pasar? No, todos simios, ya creo Ahí está, ahí está Les voy a hacer dorados, estamos colombando a palomas y ya está Ya son los simios, ahora soy igual Está poniendo el simio, mire ese mego Cámbiate Oh, alguno se puso el simio Ah, no, no, se comió, se comió Bonita Vamos a ver, vamos a ver Cuidado Vamos, va, 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 va A ver A Iwo ¿Me escuchan a mí en el juego? No, no No, no ¿Qué? ¿Qué es eso? A Iwo, a Iwo, ¿dónde está Iwo? Un poco se a Iwo, ¿no? Un poco se a Iwo, un poco se a Iwo, un poco se a Iwo ¡Ija! Un poco se a Iwo Estamos a Iwo, no, Iwo vamos a esperar Pégale a Iwo Pégale a Iwo, nomás Aburre, aburre, aburre Aburre la Iwo Aburre la Iwo Pégale a Iwo, todo Iwo, todo Iwo ¡Ou! El cabezado se va jajaja lo llevo acá, lo llevo acá, acá, acá sale la cuncha, po, po po, po, po tenemos que llevar la alquilteca de goma este es nuestro lado que tenemos que hacer, no es matar? la gomita, la gomita tenemos que llevar están en su base de ellos? se sabe que se llevan las gomitas con que se agarra la gomita donde es? ah, nos bajamos Me pegó a Iguo, me pegó a Iguo Me han estorneado con choco Me han estorneado con choco Yo me llevo esto Oh Ay la mierda Voy a llevarme una gomita para asegurar Llévalo, llévalo Pégale a Iguo, ¿Para dónde es? Ahí, ahí, sube nomás Es en nuestra base, no puedo subir ¿Esto es? Sí, sube, sube ¿Para dónde? ¿Para acá, no? Pégale, pégale Pensabas que iba a perder cocha a tu madre Nunca te rindas, animal de mierda Se te está llevando a Iguo acá Eres un imbécil What the fuck, no entiendo ¡Cuéchame coche a tu madre! Joder, han hecho varios puntos Estas jugando de verdad ¡Pégale a Iguo! ¡Pégale a Iguo! ¡Pégale a Iguo! Remontamos que sigamos la gomita de verde Sí, sí, sí ¡Pégale a Iguo! ¡Pégale a Iguo! ¡Pégale a Iguo! ¡Pégale a Iguo! ¡Te mueres! ¡Tragi,ragi! ¡Pégale a Iguo! ¡Chame cucha tu madre! ¡Pégale a Iguo! Un cabezazo, manu ¡Pégale a Iguo! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, cucha tu madre! ¡Pégale, cómete! ¡Pégale a Iguo! ¡urpéganme a Iguo! A Ola! ¡Au Cunchez,uti! ¡Pégale, pégale! ¿Yo? ¡Le otlo! ¡No me golpees a mi peco, manu! Me golpeo, me loqueo Yo llevo, yo llevo Pégale, pégale Ivo Ah, me loqueo Llévalo, llévalo Yo le pego, yo le pego Me pego Oh, lo siento La palanca, anda por la palanca Tú andas por la palanca Tócalo, tócalo Ganamos Estamos en mi puntaje Me pego a bruto, me está pegando Ya, ya le pego, ya le pego Me ha metido un patadón Me ha metido un patadón No mete el palo Oh Jalo la palanca No sé dónde se jala la palanca Tú puedes, tú puedes Ahí, 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 ahí ¿Con qué se jala? Oh, me ha metido un palazo Lo sexo, eh, lo sexo No puedo, estoy acá Ellos ponen uno y ganan Estoy cubriendo No, no, no está poniendo Ah, huevón Ay, me enfoqueo su calo Sí, sí, sí Ahí, 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 ahí Dale, dale, ¿la haces? Sí, 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 la hice, la hice Mete, mete, mete No, huevón No, huevón No, huevón Divo tiene un palo, huevón Sí, sí, esa hue está Ah, pero huevón Ganamos, creo, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, sí, sí Ay, mira Qué se hace acá, gente No se empuje Te hago hacer carbón No sé qué hacer Hoy trae un Divo venido de frente Chápe el carbón, chápe el carbón Chápe el carbón, dice Chápe el carbón Oye, sí, huevón Ah, me enojé, huevón Pero el subjente está acapando Lo puedo botar, ¿no? Uno es el subjente Uno es que vaya subjente Uy, chápe el carbón, casi me caigo El subjente está acapando El subjente está acapando El subjente está acapando El subjente está acapando carbón Cómo lo boto, cómo lo boto, cómo Se cayó Se cayó Cómo meto el carbón, cómo meto el carbón Escucha, ¿me tengo que jalar el carbón? No, no La palanca, creo, no más, se consume No sé, huevón Uy, 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 uy Uy, sí, concha tu madre Votalo, 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 vó, t- Uy, no, huevón Mano, mía . . . . Hoy, tenemos que ir a joderlo Porque Nos está sacando a la mierda . . . . Ah, ya sé, ya, cómo viene, huevón Ya, ya, ya Pasa por arriba, cuando reviva Pasa por arriba Desde tren a tren . . . . , . . 3, 2, 1 Pasa mierda Fracasamos Era pasarnos al toque al otro lado Si wey Que penita papis Recoge monedas y diamantes Ah claro, tienes que jugar el videojuego Y que los demás te cubran Nosotros tenemos que hacer lo mismo con ellos Ahí está, ahí está Vamos a golpearlo Cubre, cubre, cubre Cubre, cubre, cubre ¿Qué? Te han cubierto Yo voy a pegar Me pegaron Vótalo, vótalo Creo que me puedo meter a su videojuego Comanche, comanche, mene Yo voy a pegar, déjame a mi pegar Se metió Deja, deja, deja Yo estoy acá Estoy dormido, estoy dormido Ya, pegale, pegale Oh, concha tu madre Es Ivo, me quiere dar un cabezazo, mi hermano Estoy jugando Concha tu madre Toma mierda Ivo, golpeada, Ivo Pasa mierda Ivo está jugando Ivo está jugando Oh, me metí un vergazo, sexo No Que no jueguen, que no jueguen Acá yo estoy metiendo Uy, creo que nosotros podemos jugar Ya me noquearon Me mataron Oye, acá está Steve Ayuda Acá está ¿Qué es tan rápido? Pasa que nosotros lo están jugando Cuando te sale ese escudo Cuando tú juegas ya no lo puedes tocar Tienes que esperar un rato Hay que jugar en serio, creo Si Tu se porqué Acá en el medio hay una maleta dorada Mira, mira, mira Lleva, lleva, lleva Corre, corre, corre ¿Dónde se metía? ¿Dónde se metía? Lleva ¿Dónde pongo la maleta? Ah, en lo azul, ¿no? Se está llevando Ah, sí cuenta, sí cuenta ¡Cucha tu madre! Uah, ya, ya me metí yo ¿Dónde me llevo la maleta? Me llevo, me llevo, me llevo Me llevo, me llevo Llévatela, ya Estoy noqueado, estoy noqueado ¿Dónde se metió la maleta? ¿Dónde se pone? No sé, ¿dónde? Yo tampoco sé ¿Dónde se metió? Me traigo una flechita, abuelo Me traigo una flechita Me traigo una flechita Me traigo una flechita Cucha tu madre Cura Uy, estoy en fire ahora Estoy metiendo puñetas ¿Dónde? ¿Dónde es la maleta? ¿Por qué no puedo pasar por acá? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, la dorada! ¡Pemanos! Llévatela, llévatela Llévatela ¿Por qué me llevo a pasar? ¡Hala mierda! Me metió una en la espalda, viejo ¡Eh, eh, eh! ¡Livo, vivo, vivo! ¡No se lo oye! ¡Hala! ¡Ah! ¡Tienes que pasarlo por abajo! ¡Tienes que pasarlo por abajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, viejo no juegue! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le he noqueado, ya le he noqueado! ¡Uy, uy! ¡La maleta, la maleta, la maleta! ¡La maleta, la maleta, la maleta! ¡Puta! ¡Chápala, chápala, chápala! Por abajo, abuelo Por eso, donde van las maletas Por abajo Llévalo, llévalo ¡Eso estoy intentando, mano! ¡Estoy intentando! ¿Dónde avanza, dónde avanza, dónde avanza? ¡Ya, ya! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡No te deja pasar! ¡Yo lo agarro, yo lo agarro, Ibuy! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue? ¿Oy qué? ¡Ah! ¡Ah, me morí! ¡Puta, a ver! Estoy metiendo cinco maletas, son A ver, cuéntame cuenta ¡Ah, su madre! ¡No, no, no! ¡Oh, la mierda! ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Tenemos que hacerlo pasar! ¡Pero de nuestro lado! ¿Ya va? ¡Ah, su... no! ¡Nos han cagado, ah! Con la maleta dorada ¡Metala dorada! ¡Que eso lo lleve, Ibu! ¡Ese Quintenca se está llevando la maleta plateada y la dorada yo me dejé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, conchetumario! ¡No, no, no! ¡Que ovo, Ibu! ¡No, no, no! ¡Que ovo! ¡Que si no es! ¡Que si no es! ¡Auch! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Le metí un puñete! ¡Ayú! ¡Estoy llevando la maleta dorada! ¡Cómo se agacha! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Estoy llevando la maleta dorada! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la pulso! ¡Oh! ¡El que hecho ya me lleva a mí! ¡Gente! ¡Ayúdenme que hay una maleta dorada! ¡Uy! ¡Me morí! ¡Ronchas, ronchas, ronchas! ¡Miren, miren! ¡Ahí una maleta dorada! ¡Ya está dorada! ¡Lo quiere llevar! ¡Por eso! ¡Lo quiere llevar! ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta! ¡Jala la pelanca! ¡Jala la pelanca! ¡Este está con manche! ¡Bien! ¡Con manche! ¡Con manche! ¡Qué fue! ¡Te huevo! ¡Estás chicharón! ¡Pasa mierda! ¡Pasa con chicharón! ¡Pasa con chicharón! ¡Jaja! ¡Qué chicharón fue con este huevo! ¡Hajaja! ¡Cómo agarro el martillo! ¡El martillo! ¡Dale! ¡Dale click! ¡Dale click! ¡Dale! ¡Está muy bien! ¡Estoy dejando un montón de maletas! ¡Ah! ¡Un montón de maletas! ¡Ah! PASA MIERDA CABEZON ¿Qué fue? ¡Cáete, cabezon! ¡Oil se cae! Se cayó Le mandó las maletas Bueno esta ganamos, comanche. ¿Verdad ganamos? Dale, dale. Ya esta ganamos, comanche. Al fin, ganamos. ¡Ahí está! ¡A la mierda! ¿Por qué? ¡Ganamos, mierda! Easy, comanche. En este si somos gozos, me he dado cuenta. Igualito que el del primero. Igor nos vas a dejar Lo brutito Que se lanza los explosivos a la base enemiga para que exploten y ganar puntos como? es una catapulta son catapultas hay que llevar las bombas hay que llevar las bombas y como vamos a joderlo? 3p no 3 si no yo lanzo yo lanzo oye que fue? ah de nuevo? es que creo una nueva porque la bomba no va a jugar nooo me la tenias montada uy a ti y a la bomba ya el abuelo se enfermo hace tiempo que no le veía el abuelo enfermo no puede ser dengue en serio no es broma pero el dengue te hace efecto después de un rato? porque estuvo bien en la tarde si si asi es como que te va dando digamos varios sintomas luego te puede doler la cabeza vómitos me dieron un lagarto te dieron te dieron un pato te dieron que hago? que se hacia? se corre no? no tienes que golpearlo y empujarlo hacia el mar toma mierda no si de 7 tenemos que correr es todo contra todos que ya perdi ya perdió? que ya? perdió el gordo pero todo tiene que caer se cree malo que? que chucha si se fue la comache me puedo agarrar huevon oh no 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 ay ay dios mio mire ese cabezón cabezo no? caleta ni siquiera dijo nada si asi jugaras dota no no 2 vay es una de verdad me da mucha pena que tengo abajo corre con el tarro ay mierda pongo menos de esa barra concha tu barri concha el cebo ay yo no se como se bota webo te estoy agarrando se resbalo se resbalo nadie va ganar nadie va ganar la mariquina ha lanzado el plátano ah se puede lanzar plátano webo que penejo oye cuchatumare no 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 sal pegui que es el cuchatumare te avise voy a ganar voy a ganar no 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 escapa de esa bomba ha pate dios mio como se bota webo eres muy traidor de lo oscuro agarrate con click y space sin soltar click y space sin soltar no con click izquierdo o derecho viejo viejo al chino le estoy dando mano mira entre patos viejo que me ha tirado un pescadazo au au uy que? yo era un chino proflero me congele ah la mierda ah no puede ser no 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 a madre mira me he congelado vete 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 sasasasasasasasasasa p 26 vete 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 chassasasasasasasas le hice caer pare que noате a novato nuttale el otro chassasasasasasasasasasasasasasasasasas ¿Cómo me cayó una? ¡Ah, no me cayó una! ¡Ah, no me cayó una! ¡Ay, está INBI! ¿Cómo se hace INBI, huevón? ¡Ele había una poste moneda! ¡Echa, tú mueres! ¡No juegas! ¡Mátale al chino, huevón! ¡¿Cómo lo agarro?! ¡Oye! ¡¿Quién chucha no tiene un plátano?! ¡Deja de jugar, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Son imbéciles! ¡Se lo juro! ¡¿No lo pueden quiquear al chino?! ¡Ah, suquí va a vos! ¡No juegas! ¡Sí, huevón! ¡Eso se gritaba ahí, huevón! ¡¿Qué chucha me ha tirado un platanazo en la cabeza, huevón?! ¡Eso se gritó, huevón! ¡Qué cagones que son, se lo juro! ¡Iza ha sido, Iza, Iza! ¡Oh, Iza! ¿Por qué no es así? ¡¿Qué haces, gordo?! ¡Iza tranquila! ¡Oye, al chino, mano! ¡Va a ser chino, mano! ¡Va a ser chino! ¡Va a ser chino! ¡Oye, qué? ¡Oye, al chino! ¡Pueden votar al chino! ¡Vótenlo al chino, pe! ¡Va a ser chino! ¡Va a ser chino! ¡Eso chino está cagado! ¡Sal, coche, te mares! ¡Sal, sal, sal! ¡Va a ser chino! 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 ¡고hta, mamá! ¡Escuchaste, mujer! ¡P bos son chino! ¡Sos chino! ¡Sosmy, los espanos! ¡Sosmy, los arcos! ¡Mi a ser cagado! imbécil del osito sin querer me baja a mi a ver su madre ¡Toma los patos! ¡Vátenlo! ¡Vátenlo! ¡No, no, no! ¡Sal, sal! ¡Vátenlo! 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 ¡Mola! ¡Me congelé! ¡Vátenlo! ¡Vátenlo! Ahora 6 ¡Nedi! ¡Nedi! ¡Como lo pateo! ¡Vátenlo! 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 ¡Ay mierda! ¡No! ¡No! ¡No son piedras! ¡Mano! ¡Mano! ¡No! ¡Le ha picado algo! ¡No! 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 ¡Bótalo! ¡Pese chino! ¡Mano! ¡Vátenlo! ¡No me cuido eso! ¡Bótalo! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Bótalo! ¡Mira! ¡Bótalo! ¡Al ronchas! ¡Al ronchas! ¡Cáganme! ¡No sé subir! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Ya murió el chino! ¡Hagadon! Dice que China es sub de ronchas weon No es, no es Si, si, si Fijo Yo nunca he tenido un sub ni nadie que sea Iron Chino, bro Ese otro, ese otro canal De ronchas, dices? De ronchas, dice la gente Es igual de ronchas, fijo Vente Lucas, peor, te doy a mitad, a mitad después Si, no hay weon Ya, ya, con la barra Somos del norte, sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, 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 sal Uy, de igua, ves? A la mierda, pero botes, no pees Uy, uy, que? Uy, me, me Uy, hermano, me hundio, huevo A jugar Fortnite, mierda Que pasa, mierda Deja, perronchas Dejame divertirme, hermano Estoy bajando mi pepa, tranquilo, bro No Se quité y cachapando eso Oye A ver Isa, quédate para ahí Ahí tomas un platanito Mira, 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 mira Mi, 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 mi Uy, uy, au, au Muerta los pesos Uy, tienen que subir, tienen que subir al submarino La parte de arriba Si? Habla bien weon Una vez que ya suena, suban al submarino Suban, suban, suban Yo me subía antes, huevón Me morí Cómo se sube, saltando? Ya, Isa, a ver, a ver, a ver Metele el puñete, metele el puñete, Isa Ahí es, mira, oye, iwo Oye, iwo Mira ese huevón, go Ese iwo, ya tiene miedo y a la flaca se tira, no mas Está volviendo, está volviendo Metele, metele el plátano, iwo Mira, abusivo, abusivo Ese huevón, go Oye, vieja mano, ya Ese fui yo, ese fui yo Oye Yo, 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 Isa Isa Que? No jodas, pero Isa Mira ese iwo, mira ese iwo, ah Mira, me estaba buceando, me estaba buceando, bro Ya, nada, Isa, Isa No jodas, Isa Si? No No, puta sumares Metele un plátano, iwo Mete el plátano, iwo Mete el plátano, iwo Mete el plátano, me cambió No, ya me dejó Ya, no, ya Ya, chao ¿No tiene plátano algo? Me muero Ay, vivo ese iwo Oye, eres malo, iwo Oye, ¿porque yo estoy un segundo puesto en la tabla, eh? Ah, si, yo, yo Tengo un poder, huevo, mira Ya, ya Donde vas, donde vas, dime No jodas, huevo, me aplastaste Venga, va a ser el viciador Venga, va a ser el viciador Venga, va a ser el viciador Gordo Que fue? Con esto soy No, mierda Lo quemó Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ven pa'ca, Isa No, Isa, ¿por qué? Si te me dio la sala, ¿por qué me pega? No Ya, te voy, estás salido Mierda Ya, ven, 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 ven Ven, 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 ven Que mal creable Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube No, como manche Uy Uy Uy, soy muy gozo con esta, hueva No, como manche El chino está arriba, ya, huevo Ese Iwo, mira el cabro, Iwo, ¿por qué te corres? Uy, ¿qué? No, concha Voy a botar el chino que está arriba solo Porque no sé cómo sube Oye, roncha, sube, ah, no me vas a pegar ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se suelta lo chino? Votalo, Iwo, Iwo Votalo No, no puedo No entiendo ni un bombazo, no tiene un bombazo, causa Que mierda, vete, vete concha Que ese ahí que ese ahí que eso O que ese ahí, que ese ahí, ya cargan mi bomba, ya cargan mi bomba Que ese ahí, que ese ahí, que ese ahí Cuidado, concha tu mano ehh Te lo mando Jericho, te lo mando Jericho ahí o Ay, era el chino Uy, ahora era no no Viejo, por qué te lo saca Que te lo haciendo ahí No, que no, sáquenme de ahí Sáquenlo, mierda, huevo caese ahi, caese ahi gomita, gomita jajajaja puta sumare pescao 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 nooo lin nooo no me agarres per hermano noo que por que salte por que estaba poniendo nooo que es muy bien yo voy a ganar quiero ganar, déjeme ganar que mierda, gané masoko esta jugando feliz con 2 las vegas cae, cae este juego no gane huevon que mano ahi guau si no va a ganar guau pero en chino pero en chino ah guau guau por que tan gater adip mic es guau 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 sal 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 quedate quedate quake su puta madre sal duro oh este bego hubo por que me agarras causa ¡Dios mío! ¡Ah, madre! ¡¿Puedo botar ahí, vos?! ¡¿Puedo botar ahí, vos?! ¡Malo, bótenlo ahí, vos! ¡A ver, a ver! ¡Plin! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡No jodas! ¡Quién ganó, quién ganó! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¿Dónde está, huevón? ¡No veo! ¡Nada, mierda! ¡Madre, huevón! ¡¿Cómo lo perdiste?! ¡Oh, yo pensé que iba a ganar Quintena, huevón! ¡Espera! ¡A ver! ¡No me toque, no me toque! ¡No me toque, no me toque! ¡Mira, Isa, Isa! ¿Qué te ha hecho? ¡Oh, Isa! ¡Oye, huevón! ¡Oye, huevón! ¡Oye, huevón! ¡¿Qué?! ¡Nada, huevón! ¡Quién tira una bomba! ¡Nada, huevón! ¡Nada, huevón! ¡Somos team, huevón! ¡Somos team! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, primo! ¡Primo! ¡Chaca! ¡Madre! ¡Qué falta, qué falta! ¡Qué falta, qué falta! ¡Sorri, primo! ¡Puta que... ¡Primo! ¡No, peco, manche! ¡¿Cómo me hago?! ¡Primo! ¡Primo! ¡¿Cómo te boto?! ¡Ya, corre, corre! ¡Oye, oye, Shaka! ¡¿Cómo me boto?! ¡Mátalo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Se cayó primero! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡¿Vamos a botarme?! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡¿Cómo esquivo, ah?! ¡Chaca! ¡Oye! ¡Que no gane, Isa! ¡Que no gane, Isa! ¡Si no puedo ganar! ¡No, no, no, no! ¡No, puta madre! ¡Ya, gordo! ¡Gordo! ¡Demuestra por favor! ¡Ay, ya! ¡Gordito, gordo! ¡A Isa! ¡A Isa! ¡A Isa! ¡Por favor! ¡Tiene dos! ¡Gordo, a Isa! ¡A Isa! ¡A Isa! ¡A Isa! ¡No al iron, chino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Bien, gordo! ¡Ese gordo es boxeador! ¡Pensé a esquivar! ¡Mátalo! ¡Pensé a esta vez! Puto, sería una pena que te lancen un pescada mano ¡Ay, sería una pena que en la nada te caiga un... un plato! ¡Esto es muy desagradable! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Hala de eso! ¡Me querés botar de nuevo! ¡Te querés pendejo! ¿No? ¡Chaca! ¡Uy! ¡Chaca! ¿Qué pasó amor? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Osito, osito! ¡Sal! ¡Osito, sal! ¡Sal! ¡Osito, sal! ¡Pero! ¡Te querés go de Bow! ¡No! Tamare, tamare, tamare Siguo Que cabrón eres Siguo Que haces Siguo Eres chivolo techi Ahí wewe gordo No, 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 no Voy a botar al iron chino, déjeme No, 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 ahí wewe Oye, que joda Comanche, tu no mueras Comanche, tu no mueras Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, que se tira el iron chino No, que se tira el iron chino, ya Oye, que cabrón Ese está haciendo 3, 2, 2, no jodan, pe Vete aca, gordo No, no, no ¿Qué? Carajo, wewewe Isa, Isa, ¿qué tienes? No jodas Isa, Isa, deja jugar Tiene que ganar Quinteka, Quinteka Tiene que ganar Puta madre, que idiota A ver, a ver, a ver Oh, me mató, este bruto A Isa, maten, maten a Isa Oye mía, Isa Osito, osito, que ganes, osito, osito Osito, gana, osito, ah Cuenta, 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 cuenta Combo Vetele, puñeta, osito ¿Qué haces Isa? ¿Qué haces? Ay, ay, ay Osito, osito No Puta, ¿qué? Uhhh Buena, 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 buena Ven, bien Uy, wewewe Ya está todo para ganar Wewewe No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Es como violento, mierda Ahora sí Y haces tu técnica de la patada, acá Se me la conoce Que van el Comanche, que van el Comanche, que van el Comanche Osito, 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 osito Veme, veme, veme Veme, veme, veme La corona de Comanche es regalada, así que no cuenta Estábamos igual con el Comanche Uy, veme, veme Veme, veme Uy, veme No, 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 no Espérate, espérate, espérate No, chuputa, su madre No se votar, hermano Le he ganado No, no vale, huevo, y está me está haciendo focus Y ahora sí Espérate, espérate, me fueron todos Escúchame hermanito ¿Qué fue mi bro? Te voy a hacer lo mismo cuando me fue modona, te cagaste Mira, escúchame, grabo esta huevada El próximo reto de streamer, voy a ver tu cara de huevón Y voy a bailar, voy a bailar guay, ¿no? Y timba al mismo tiempo Una timpita Vas a ver, se me ha matado Comenzaba y metí un puñete Y me mandaba al fin y segura Como pendejo de culo Cuatro veces sí, bro Oh, yo no sabía Oh, avisen Pequisa, sabía jugar Vámonos, había votado como cuatro veces Isa, tú sabes jugar bien, ¿no? Estás en la que no sabes jugar, ¿no? No, esta es la primera vez que lo veo Yo primera vez, yo soy muy bruto Ya, escúchame, ya hablamos Ya hablamos, ya hablamos ¿Ya fue ya? ¿Acabó? Ya se fueron todos, no estamos solos Ya vamos a dormir ya Chao Hasta mañana Chao Chao, a ver, a ver, a ver Chao Bueno, estaba divertido ese jueguito Estaba chévere Chao 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 Gracias por ver el video.